Un hombre desnudo fue captado arrastrando de los cabellos a su pareja en el... ¡Sueve! Según la policía, se podría tratar de una nueva víctima del monstruo de Pachacama. El comisario Elisban sabe lo que pasa en esta casa. En esta casa no pasa nada, Jimena. ¡Élame, por favor! ¡No! 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 ¡No!